Ya está abierto el proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. Este es uno de los objetivos, uno de los compromisos que asumió el presidente de Castilla-La Mancha, el que la atención a los niños con discapacidad desde el momento de su nacimiento esté garantizado en nuestra comunidad autónoma. La mejor garantía es regularlo en una ley, una ley que queremos que sea absolutamente consensuada con el conjunto de la sociedad. El objetivo de la futura ley es el de definir, ordenar y optimizar el funcionamiento de los servicios de atención temprana, enfatizando el enfoque centrado en la familia, coordinando a las consejerías implicadas en la protección de los niños con trastornos en su desarrollo o en riesgo de que estos surjan. El texto del anteproyecto está disponible para consulta en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha celebra siete grandes eventos musicales en distintas ciudades de la región para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto. La gira musical comenzará el próximo 6 de mayo en Guadalajara con el concierto de 21 como cabeza de cartel y pasará por todas las capitales de provincia, Talavera y Puerto Llano para finalizar el 9 de septiembre en la ciudad de Cuenca con la actuación de Funambulista. Es la primera vez que la gira de la cadena DIAL viene a nuestra comunidad autónoma y damos las gracias que lo haga con motivo de la celebración de este 40 aniversario. Además, que nos haya permitido dar una oportunidad a jóvenes artistas, a jóvenes promesas, unas más consolidadas, otras en proceso de consolidación, para participar con los grandes artistas que forman parte del elenco de la gira de 40 principales y de la cadena DIAL. Siete conciertos a los que podrán asistir más de 68.000 espectadores de forma totalmente gratuita. Todos los ciudadanos de la región puedan acceder y puedan participar en estas distintas actividades. El objetivo fundamental es potenciar ese sentimiento de región y sentirnos orgullosos de ser castellanomanchegos. Estos 40 años de comunidad autónoma, estos 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía, es, sin lugar a dudas, el periodo de la historia de mayor prosperidad de estas tierras. Estos conciertos se suman al conjunto de actividades que ya se están desarrollando con motivo de esta efeméride, para la que además se está preparando un segundo paquete de actividades. Por tanto, estamos llevando a cabo ya este primer paquete de acciones, que ya os digo que son más de 300, pero ya estamos elaborando el segundo a la segunda fase de este diseño de actividades, en esta segunda parte, y que se verá completada con teatro infantil, con encuentros de bandas de música, con también jornadas gastronómicas y con conciertos de banda en las ciudades. El objetivo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha con esta programación es llegar a todos los rincores de la región para que pueda participar toda la ciudadanía. El sitio histórico de Santa María de Emelque, en el término municipal de San Martín de Montalbán, ha alcanzado en los días de fiesta de la Semana Santa cerca de 3.000 visitas. Es la mayor cifra de visitantes a este monumento visigodo desde que se comenzó con los registros en 2013. Se ha superado en un 71% el mayor número de visitas hasta la fecha en ese periodo de tiempo que corresponde con el año 2021, cuando se registraron 1.629 visitantes. De los días más señalados de la Semana Santa, el de mayor afluencia fue el Viernes Santo, con 903 personas, seguido del Sábado Santo con 651, el jueves con 390 y el domingo de Resurrección con 165 personas. El resto de los días se contabilizaron 781 personas, para sumar la cifra total de 2.890 visitantes. Santa María de Emelque, declarado Bien de Interés Cultural, puede visitarse de forma gratuita. Ofrece un conjunto excepcional para conocer el pasado visigodo toledano con una iglesia del siglo VII y VIII en perfecto estado, sus edificios anejos y un centro de interpretación del conjunto y del mundo visigodo, así como una sala de exposiciones que muestra a diferentes artistas a lo largo del año y completa así una excepcional oferta cultural. La Diputación de Toledo adquirió el monumento en 1968 para la rehabilitación, protección y conservación del legado visigodo. La Diputación de Toledo